El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo congreso virtual 2021. El doctor Gerardo Zárate Ramírez es cirujano ortopedista, con posgrado en cirugía de la mano y microcirugía por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Actual vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de la Mano y Microcirugía, y miembro activo de la Sociedad Internacional de Artroscopía de Muñeca. El doctor Zárate hablará sobre opciones de reconstrucción artroscópica de la radiocubital distal. El tema de la articulación radiocubital distal ha sido estudiado desde hace muchos años. Y aunque se han avanzado grandes pasos, entenderle y tratarle continúa siendo un verdadero reto apasionante. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia la invitación a participar en este bloque dedicado a la radiocubital distal. Tema por demás interesante y para el cual contamos actualmente con diversas opciones de tratamiento. Hablaremos acerca de algunas de las alternativas artroscópicas. En este mismo bloque podrán escuchar un par de ponencias magistrales acerca de la anatomía y biomecánica. Así que solo resumiendo un poco de la historia, gracias al trabajo de muchas personalidades, se han ido apuntalando los conceptos que ahora nos permiten ver este complejo mucho más allá de aquel cartílago intermedia descrito hace más de 200 años por Baitre o de las primeras descripciones del subcuentum de Fick y Henle. Gracias a la descripción y clasificación realizada por Palmer, pudimos iniciar a comprender el espectro de las lesiones. Y gracias a la controversia dirimida por Eckenstam, Hager y Schnull en los 90, entendimos que cada una de sus porciones tiene un rol específico en el desempeño de la articulación. Y sumando otros tantos conceptos cardinales como los propuestos por Nakamura y otros tantos que no mencionamos, pero que poco a poco sentaron las bases de la evolución de las ideas, al día de hoy hemos llegado hasta aquí, a un lugar como este. Probablemente una de las principales virtudes de la propuesta de Atzei y Lucchetti al conceptualizar el complejo fibrocartilaginoso triangular como un iceberg es el esfuerzo integrativo de tomar en cuenta las diferentes estructuras estabilizadoras de la radiocubitalista y no centrarse solamente en una estructura aislada. Más adelante vamos a retomar algunos de los detalles de este trabajo, pero por ahora, antes de abundar un poco más en el concepto del iceberg, recordemos que se ha hablado ya respecto a la existencia de diferentes elementos estabilizadores anatómicos, primarios y secundarios, así como estáticos y dinámicos a nivel de la radiocubitalista. Estos elementos no son solo ligamentarios, sino óseos, musculares, capsulares y tendinosos y juegan cada uno un papel específico. Y esta gran cantidad de cruciales elementos que podemos apreciar en esta magnífica disección del profesor Seidenberg se sitúan en un pequeño espacio, justo aquí. Existen varias maneras de abordar e investigar la problemática de la radiocubital distal, pero en este espacio anatómico tan pequeño, a pesar de una exploración física minuciosa y aún con los avances en resolución de imagen, continúa siendo todo un reto determinar con precisión cuáles y cuántas de estas estructuras pueden estar involucradas en la lesión. Ya bien lo describía el doctor García Elías en 1999, la cantidad de posibilidades diagnósticas y por tanto terapéuticas puede ser tan amplia y variada que existe el riesgo de vernos sobrepasados si no sistematizamos nuestro abordaje diagnóstico desde un inicio. La propuesta para el abordaje sistematizado de este tipo de lesiones de CACAR y García Elías es tomar en cuenta si el problema radiocubital distal deriva de una deformidad ósea o de una alteración chondral o de una alteración del complejo fibrocartilaginoso triangular o bien de un extensor cartiularis inestable y tratar en consecuencia el origen de cada cuerpo. Sin embargo, también nos advierten que existen problemas que pueden coexistir que requerirían tratamientos combinados. El objetivo de exponer este mar de posibilidades diagnósticas no es para abrumarnos, sino para entender que para un tratamiento apropiado de la patología radiocubital debemos de ser acuciosos en el diagnóstico y conocer muy bien las múltiples estructuras que pueden estar involucradas. Una vez identificada la causa o causas de inestabilidad, procedemos a la clasificación. Como ya se mencionó, Palmer fue pionero en clasificar y describir estas lesiones, dividiéndolas en traumáticas y degenerativas, y a su vez en grupos y subgrupos a los cuales les asignó una letra. Aunque ya tomaba en cuenta varios de los elementos involucrados, podríamos decir que en aquellos años aún se tenía una conceptualización de este complejo algo bidimensional, y aún no se desarrollaban por completo ni se le daba la gran relevancia que tiene lo descrito posteriormente por Nakamura, el cual nos presenta ya un complejo fibrocartilaginoso triangular con una estructura más bidimensional suspendida, semejando una maca y a la vez con una importantísima zona de anclaje foveal que ha demostrado su relevancia en la estabilidad de este complejo. Tomando en cuenta toda esta evolución de conceptos y basados en hallazgos clínicos, radiográficos y artroscópicos, Atzei y Lucchetti proponen en el 2011 un nuevo sistema de clasificación. Esquematizando el concepto con un iceberg, en el cual se toman en cuenta tanto las porciones distales como proximales del complejo, y el rol para absorber impacto y para estabilizar tanto la radiocubital distal como la cubitocarpana. En base a sus hallazgos y al análisis de los resultados terapéuticos obtenidos por otros autores, identificaron que existía cierto patrón de lesión periférica que no encajaba adecuadamente en la clasificación 1B de Palmer. Considerando además que suelen ser las de mayor repercusión clínica, propusieron una nueva clasificación, y en base a ello un algoritmo de tratamiento. En esta se toman en cuenta las pruebas clínicas de la estabilidad y artroscópicamente el aspecto con el hook test. Ya que entramos al horizonte artroscópico, ¿por qué artroscopía para estas lesiones? Como ya dijimos, es un pequeño espacio anatómico en el que habitan múltiples estructuras, de las cuales es deseable tener la mayor cantidad de información para realizar un tratamiento óptimo. Y usando, y tal vez abusando un poco del concepto de iceberg, existen varias maneras de aproximarnos a un terreno como este. Abrirnos paso de la manera convencional sigue siendo una alternativa útil. Sin embargo, en la actualidad, este gran recurso en constante evolución y desarrollo nos permite no solo apreciar prácticamente todas las estructuras de las que hemos hablado, además podremos evaluar su condición e incluso reparar o complementar algún otro tipo de tratamiento. No hablaremos demasiado de las virtudes de la cirugía artroscópica, ya que ha quedado demostrado con la experiencia en otras áreas como la rodilla o el hombro, pero cada vez los resultados son más alentadores para la cirugía de muñeca y mano. Artroscópicamente en esta región vamos a encontrar el efecto de trampolín, el cual es positivo en caso de que no exista una remitencia al palpar con el gancho, producto de una ruptura periférica. El hook test, el cual es positivo cuando al insertar el gancho y traccionar el complejo, este puede ser desplazado, elevado centralmente, lo que nos habla de una inestabilidad secundaria a la ruptura de la porción profunda. También podemos encontrar lesiones condrales, como en este caso de una lesión masiva, o lesiones asociadas, como en este otro caso en el cual encontramos una lesión semiluno piramidal. Además, podemos ver debajo del fibrocartílago y entrar a la radiocubital distal. Probablemente en esto, es decir, en la evaluación de lesiones complejas o asociadas, en donde la artroscopía resulta un recurso diagnóstico terapéutico invaluable. ¿Qué opciones artroscópicas existen para la radiocubital distal? Hablando de recursos artroscópicos y en base a su clasificación, para la clase 1 pueden existir técnicas de sutura desde las capsulares, las primeras descritas por Sky y Estrella, hasta algunas más avanzadas, todo dentro, como las descritas por el doctor del Piñán. En los casos en los que la porción profunda se ve comprometida, la reinserción foveal es la pauta a seguir. Al respecto, han sido descritas varias reparaciones y nudos como la de Jaisler o aquellas que utilizan un portal artroscópico y un mini-open, como las descritas por Atzei Lucchetti, y comentan que la cruentar, la zona foveal, puede mejorar los resultados de la reinserción. Mi técnica preferida está basada en los conceptos de Nakamura y en su técnica transosia, inicialmente descrita solo con túneles pequeños a través de los cuales realizaban la sutura, posteriormente modificada por él mismo con un túnel transosio de mayor dimensión mediante un clavo guía. También, posteriormente, él mismo diseña una guía, pero independientemente de la disponibilidad de tal guía, los objetivos principales de esta técnica son identificar la lesión, realizar un túnel óseo justo hacia la fobia y se dice que si se escarificamos la zona fobia, los resultados mejoran. Podemos ver aquí que con la broca se realiza esta escarificación, como nos muestran estos detritus al momento de pasar la sutura. Esto muy importante al momento de fijar la reparación, de relajar la distracción de la muñeca para realizar un tensado fisiológico. Una disección cuidadosa de las ramas del cubital evitará uno de los riesgos posibles con esta técnica. Además, nos permite poder valorar la tensión que damos incluso al momento de tensar o relajar la construcción. Los resultados suelen ser satisfactorios con esta técnica. Disminuyendo el dolor, preservando la pronosupinación y mejorando la estabilidad de la radio cubital distal. De acuerdo a lo reportado en las series publicadas, el porcentaje de resultados buenos o excelentes oscilan alrededor de un 80% o mayor. En los casos en los que una fractura de la base del estiloides cubital compromete la estabilidad, evaluando mediante exploración artroscópica, una fijación del estiloides restablece la tensión y estabilidad del complejo. En lesiones no reparables de fibrocartílago triangular, la propuesta es realizar una reconstrucción con injerto tendinoso asistida por artroscopía. En el 2009, basados en algunos conceptos de la reconstrucción interarticular con injerto tendinoso descrita por el doctor Shecker y refieren los autores al no encontrar una descripción en la literatura de una técnica artroscópica de este tipo de reconstrucción, el doctor Spinoza, Ramírez, Renan y Sánchez describieron una técnica de reconstrucción con injerto tendinoso encontrando su reproducibilidad, restablecimiento de la estabilidad y preservación del rango de movilidad. Actualmente se encuentran descritas ya varias técnicas reconstructivas con injerto tendinoso y algunos de los seguimientos a corto y mediano plazo describen resultados prometedores. En los casos en los que el daño condral es evidente, la artroplastía es la opción propuesta. No abundaremos mucho en ello, pero ahora existe la posibilidad de realizar reemplazos articulares con implantes diversos, mostrando en el seguimiento algunos mejores resultados que otros, siendo superior la prótesis semiconstreñida del doctor Shecker en cuanto a estabilidad y supervivencia. Aunque la evolución de los implantes promete una solución a los casos graves, normalmente producto de una inestabilidad crónica, precisamente es donde la artroscopía podría jugar un papel preventivo. Es decir, entre más temprano se detecten y se reparen las inestabilidades de una manera menos invasiva, tal vez podamos evitar o retardar lo suficiente la necesidad de procedimientos de reemplazo o salvataje. Concluyendo, y como mensaje para llevar, la historia de la radiocubital distal ha recorrido un largo camino de evolución que nos permite entenderle ahora de una manera diferente. El conocimiento no solo de las estructuras sino de su rol en el funcionamiento de la radiocubital distal nos permite buscar alternativas de tratamiento específicas para el daño. La artroscopía en este nivel muestra el día de hoy ya una opción viable y continúa su desarrollo. A medida que diagnostiquemos y tratemos estas lesiones de manera temprana y menos invasiva, podremos alargar el tiempo e incluso evitar un procedimiento de salvaguardaje. Muchas gracias por su atención. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!